¿Dónde está la machita más alegre de Pucarán? Esa guatecita sexual, es la calidad de tu orqueza, excelente del Perú. Y las chicas indomables, para bailar para gozar, para bailar para gozar, hoy el Santiago de la Familia Ventura. Si se machó, que se vaya, que se vaya, que se vaya. Si se machó, que se vaya, que se vaya a la vuelta, que se vaya lejos. Amores, cariños, hay toquititos mexidosos. 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 Y arriba, chicas solteras, solteras, arriba, solteras, arriba. Amores, cariños, hay toquititos mexidosos. Amores hay, paridos hay, son ridicos, mentirosos Amores hay, paridos son, son ridicos, versionesos Con el mayor y con el mejor, no sé cómo es, me voy a casar Mejor sería ya con los dos, me voy a ir para mí Con el mayor y con el mejor, no sé cómo es, me voy a casar Mejor sería ya con los dos, me voy a ir para mí El viejito, para el gasto, el chimolo, para el gusto Y el colágeno, para el control de la juventud, sé o no ¡Arriba las chalitas, arriba las adversas! Amor, te has marchado a lejos, tienes otra amante Eso no me interesa Como cantamos Amor, si has marchado lejos Y eso es otra amante Eso no me interesa Larga de basura Como no vale nada Pienso que tú piensas Que yo voy a llorar Que yo voy a sufrir Con la historia sin ti Si ahora me encuentro feliz Según te traes Pues feliz fue que te fuiste Escucha Y ya no vuelvas más Y arriba la familia de Zuno Arriba la alegría ¿Dónde están las chicas solteras? Arriba las solteras Y las solteras que decimos Soy soltera Hago lo que quiero Soy soltera Baila con el que quiero ¿Dónde estará? Cita Lache Miren las solteras Amor, si has marchado lejos Quienes soltera la amante Eso no me interesa Vamos para Argentina Por supuesto Acá Amor, si has marchado lejos Amor, si has marchado lejos Quienes soltera la amante Eso no me interesa Cántalo Todo no vale nada Escucha Traiciónero ¿Qué es lo que tú piensas? Que yo voy a llorar Que yo voy a sufrir Así me presento Ahí estás sin ti Señora, me encuentro felices Con un brazo feliz Porque te fuiste Escucha Y ya no vuelvas más Bachura Bachura ¡Ey! 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 ¡No vuelvas a buscarme! ¡Jugador de Valde Plaza! ¡Arriba Pucará! ¿Dónde están los Pucaridos? ¡Arriba Cerveza! ¡Arriba Chaldita! ¡Y esa vueltasita! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta! 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 ¡Vamos estrella! ¡Valentieta Ediluz Reyes! Freddy Reyes con argentina ¡Vuelta! ¡Suspira! ¡Vuelta! Este que solo me causaba dolor Ya se largó Otro mejor vendrá ¡Tengo! ¡Tengo a la familia de Arturo! Y ya se marchó Y ya se marchó Mejor para mí Mejor para mí Otro amor vendrá Otro amor vendrá Mejor para mí Mejor para mí Otro amor vendrá Otro amor vendrá Para mi primo Para mi primo en extranjero Para Saúl Borja Pastrana en Argentina Para Celina Borja Pastrana Ángela, Michi Ángela En Italia para Iésico Mayay Lisbeth Del Centro Lisbeth Verastey Así como también Toño Borja Toñito Borja Muy buen hermano De pronto, pronto El 7 de 7 está cumpliendo 50 años Con la Orquesta Excelentes Del Perú En Huancayo Mis amigos Con la familia Borja Alión Este 7 Este lunes 7 de agosto Muy buen aventuro Gracias De excelentes Del Perú Los vamos Bailando Los saldamos Y los vamos Los saldamos Ay, ay, ay Muchas gracias Gracias Por acá Ay, ay, ay Qué enojadas Estas chicas Ya se cansaron Gracias Vamos a entrevistar A las chicas indomables Del Perú Que están ya descendiendo A ver Vamos a Acercarnos un poquito Acá ya están shinkas Ya están shinkas Acá ya Todos están shinkas No hay ni una sola sana Carencita Yo mismo soy Qué tal Buenas noches Carencita Producciones de Espinosa Sí, pero para la página De Folclore Perú Folclore Perú Así es Ay, ay, ay Para Folclore Perú Bueno, muchas gracias Chicos Hola, buenas noches La solterita codiciada Ahí estás Cómo están chicos Bueno, pues el día de hoy Acá en Pucará Santiago de la Familia Aventuro Queremos agradecerles Por seguir Por estar acá Por estar presente Y compartiendo Con todas las familias Gracias A todos los seguidores No sigan sumándose Muchas gracias Muchas gracias Dice La pregunta de muchos ¿Si es soltera todavía O ya no ya? ¿Sí? ¿Segura? Bueno Bueno Ah, por supuesto Por supuesto Para Roxanita Aventuro Toda la gente de Argentina Ahí está bien Ahí está Malmadío Un pechuro ¿Dónde está la gente Pucarina? En Argentina ¿Dónde está los Pucarinos de corazón? La familia de la familia Reyes Saludos Saludos El agua de la familia Reyes La familia de corazón No me vendas Es tu padre Ah, qué rico La familia de la familia No me vendas